Marco Labaña ahí en la sede del INDEC hablando, a ver qué está diciendo el titular del INDEC. Ellos están haciendo un recorrido por las distintas fracciones, por cómo viene desarrollándose el proceso censal. Lo que nos interesaba a nosotros, justamente por eso los invitamos, es que haya una experiencia compartida en la región. Hay muchos países de la región que están en un proceso censal también parecido al nuestro. Nosotros somos de este año los que empezamos más temprano, pero hay varios que ya tienen muy prontito sus censos, así que nos interesaba compartir la experiencia. Y sobre todo que sirvan de veedores de cómo estaba funcionando el operativo. Así que en algunos minutos los van a tener, media hora, una cosa por el estilo. Están de viaje volviendo de algunos recorridos, con lo cual cuando vuelvan los vamos a poner a disposición de ustedes para que ellos les puedan contar qué es lo que observaron, que es lo que estuvieron viendo en las recorregas que hicieron. Pero nuevamente destacar la calidad del operativo que estamos teniendo hasta ahora. Siempre, obviamente, en operativos muy grandes. Surgen pequeños temas que van surgiendo, que se van solucionando, pero en términos generales el operativo está siendo muy exitoso y estamos muy, muy contentos. Muy rápido, seguramente terminemos antes de lo previsto, pero de vuelta a recalcar lo que les decía al principio, que por favor la gente se quede en sus domicilios esperando hasta que la persona censista pase por el domicilio. Tenemos algunos casos que nos dicen que quieren salir y ustedes empiezan a perseguir censistas para darse el código, esperen en sus viviendas para darle el código porque el censista tiene que registrarnos en la vivienda. Hay que tener un poquitito más de paciencia, no va a ser mucho tiempo más por el ritmo que estamos teniendo. Así que les pedimos eso, la colaboración adicional. Les agradecemos muchísimo a toda la población por el gran recibimiento que están teniendo todas las personas censistas, que claramente nos pone muy contentos. Así que en unos pocos minutos vamos a traer a los vendedores internacionales y seguramente en algunas horas, cuando avance un poco más el proceso, volver a bajar para así ver si ya tenemos en ese momento algunos datos. Todavía no tenemos datos, están siendo muy parciales, así que cuando tengamos datos un poco más cerrados, que recién empiezan a entrar ahora, vuelvo a bajar y les vuelvo a dar información. Así que los quería mantener al tanto de cómo venía el operativo. Esperen ahora, les bajamos los vendedores. Muchas gracias y gracias por perseguir a los censistas, ver cómo está funcionando. Que nos da transparencia, dejen los que hagan su recorrido también. Que es importante que terminen rápido, así también liberamos a la gente. Muchísimas gracias.